Hola Nina Hola ¿Querías hablar de algo? Pues... ¿Por qué tan castigada estoy? Movidas ¿Qué movidas, tío? Nada Es mejor no contar Pues contar ya me ha contado, Sara Bastante ¿Qué te ha dicho Sara? Que te has liado con Marina y con Raquel ¿Y tú qué? ¿Cómo que yo qué? Pero es que... Lo sé todos Sí No ¡Gracias!